Bien, yo soy Kevin y bienvenidos al capítulo 5 de Lego Fortnite Bueno, 5 o 4, 4 no? Creo que sea 4 De Lego Fortnite estamos el día de hoy en el nuevo capítulo En el capítulo pasado pues hicimos toda la aldea Bueno, hicimos esta casota, reubicamos a los pueblerinos, ¿no? Les dimos trabajo Y en el capítulo de hoy la intención es explorar la cueva para seguir mejorando la aldea No sé qué puede haber en la cueva, me da miedo la verdad Pero en verdad, sí se puede, se logra, se hace Primero quería ver qué trajeron los aldeanos, ¿no? Que trabajaron, a ver Bueno, me pregunto si se puede ir a la discusión a caballo Le dije, así que, así que me va a la discusión a caballo, no tú Ya estoy aquí para ayudar, vamos a charlar ¿Cómo va el trabajo? Madera, un pico de par de, tengo cosas adicionales para ti Mira tú, entre daderas, trigo, lana, madera y tomate plum Me sirve la madera Ah, mucho de poder para ti Ah, o sea, puedo agarrar todo, ¿no? Lana, pluma, trigo Tierra, ¿cómo agarraste tierra? Ah, con la pala, ya con la pala, ya con la pala Gracias, claro Bueno, ya hice su parte en la aldea, bien hecho A ver qué juntó el gato para nosotros Bueno, igual y Estaría un poquito mejor que Te pusieras un poquito más a presa Ah, no, 42 tablones, eso, qué loco este Y tengo todo hecho listo para Empezar a construir las armas que necesitamos Por ejemplo Para un escudo, ya tenemos las cosas necesarias para un escudo Así que vamos a hacer un escudo Fabricamos el escudo Perfecto Y también tenemos un colgante de vida Ah, no, necesitamos una garra de globo A ver, mira ¡Hala! Y para cubrirme, ¿cómo es? ¿Aquí, así? Ok, con este nos cubrimos Perfecto Ok, ahora sí Dice colgante de vida Fabricamos un colgante de vida A ver qué es un colgante de vida A ver, ¿qué es el colgante de vida? ¿Dónde está? Este está acá, ¿no? Este, ¿dónde va? Colgante de vida Me imagino que va por acá, ¿no? ¿En alguna de estas, ahí? Ok, ¿qué hizo? Ah, me dio un corazón más Ok Entonces, si la casa Si la cova estaba aquí antes Quiere decir que la cova está para allá, ¿no? Exploraré tantito Y encontré un río, mira Un río que quizá después podamos explorar Ok, pues vamos a partir a la cueva Esperemos que no pase nada malo, por favor Acá está la cueva Ya lo vi Ok, nuestra misión es conseguir madera retorcida Algo así se llamaba la cosa esa Para mejorar la aldea Teniendo madera Nos vamos a la cueva Vamos a ver también que hay en la cueva Pero, de preferencia Necesitamos madera, ¿sabes? ¿Listos? Allá vamos La animación de la cueva es Muy buena Ok ¿Qué es esto? Ok ¿Con pico? ¿Con qué saldrá más rápido esto? ¿Con pico o con hacho? Con hacho, con hacho Ok Ok, ¿y esto qué es? Esto que agarramos es Uy, uy, uy Qué mal rollo da esto ¿Esta pieza se puede picar? No Ok Hay que tener mucho cuidado Porque Ok, ya vimos esqueletos Y ya nos viene esqueleto Ok Es un esqueleto ¡Hola! ¿Quieres pelear esqueleto? Ojo porque esto Es más resistente ese esqueleto Hay que tener cuidado Recordar que tenemos escudo O En todo caso Ponemos la mano secundaria Una antorcha, ¿sabes? Para ver Siento que podría ser mejor ver Que protegernos, ¿sabes? Porque tenemos al final de cuentas El esquivar Y un esquivar bien protegido Es Una ventaja, la verdad ¿Esta piedra se puede picar? Esta piedra se puede picar Perfecto ¿Que para qué quiere esta piedra? No lo sé Pero Ah, es granito Es granito nomás Puro granito Esto ¿Esto qué es? No puedo picarlo con hacha Tampoco con pico Ok, no se puede picar ¿Esto se puede picar? No ¿Recoger madera? Ojo, ¿será esta madera la que ocupamos? Ya me viste, papá Ya me viste Ay, son muchas Son muchas Son muchas Son muchas Ay, ay, ay Espera, no te pongas nervioso No te pongas nervioso Esquiva Uno Dos Esquiva Uno Dos Esquiva Uy, ¿qué es eso? Uy, ¿qué es eso? Uno, dos Esquiva 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 Esquiva, esquiva Uy, ¿qué es esto? Esquiva, ok, bien hecho Pégale Esquiva Se rompió, se rompió, se rompió No puedo creerlo No aguanto nada la espada Dios mío, qué bueno que me hice otra No, es que la espada que tenía Ya la había ocupado, ¿sabes? Estoy seguro que es esta, pero por alguna razón no puedo romperla Quizá el pico no es el adecuado Para romper la madera esta ¿Con una espada quizá muera? No Estoy seguro que es la madera que ocupo Pero Tal vez el pico no es el adecuado Si ese es el caso, es una pena Porque ¿Qué es eso verde que se ve ahí? Debería entrar Uno, dos, atrás Ay, me equivoqué de botón para esquivar Atrás, ok Debería cambiar los botones, eh Honestamente debería cambiar los botones Porque luego me confundo Siento que la X es para esquivar Y no, la X es para recargar En todo caso Hay que primero acabar con las escaletas, ok Uno, dos, tres Esquiva Uno, dos, tres Esquiva Ay, bueno No me llega el tres, pero esquive Esquiva Ok Esquiva Bien Esquiva Ok Esquiva 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 Bien Ahí estamos Bien hecho Ok Hay demasiados esquivantes aquí Esquiva Uno, dos Tres Esquiva Uno, dos Ahí estamos Una araña cualquiera Ok, es que Si hay madera Pero no me sirve la madera Que hay aquí, ¿sabes? A mí me sirve de esta Pero no creo que se pueda Acá que me esté pico Tampoco hay que perder la salida Porque si nos perdemos ¿Cómo regresamos? No tengo idea No es cierto Esto no es posible Ya se me rompió la otra espada También Se me hace que la cueva Es Es Un nivel más alto De lo que estamos, ¿sabes? Hay que irnos ya ¿Por qué no? Se me hace que la cueva Es más alto De lo que ya estamos Y eso no es Bueno Pues me parece Que no estamos Para la cueva Esto es Que es No, 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 no 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 No, no Vamos a la aldea Vamos a la aldea Porque No estoy enfudizando Todavía para derrotar este Pero bueno Creo que lo dejaremos por acá De este video En dos partes Y capítulo en dos partes ¿Sabes? Entrando en la cueva Parte 1 Y entrando en la cueva Parte 2 Si quieres ver la parte 2 Nuevamente Suscríbete Toca la campanita De ahí para Para el siguiente capítulo Suscríbete Toca la campanita Y demás Por mi parte fue todo Me despido Yo soy Kevin Y nos vemos En el siguiente capítulo Encontrando Llego ya entrando En la cueva Por la madera Adiós de la goma Chau 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 Gracias.